Estamos muy contentos porque así podemos tener nuestros arbolitos ya que con el incendio se quemaron, casi la gran mayoría se quemaron, entonces ahora podemos nuevamente poner nuestros arbolitos y agradecer al municipio por la gestión de reservar estos arbolitos y traerlos a menos costo porque en realidad uno igual economiza un poco con todo esto, así que muchas gracias al municipio, al equipo progresal que hace posible todo esto. Bueno, esta es una actividad que se programó junto con la alcaldesa y el Departamento de Desarrollo Rural y Progresal para poder hacer la venta de árboles frutales para los distintos agricultores de nuestra comuna. Se coordinó con la Junta de Vecinos y con los grupos Progresal y con el vivero El Guape, que es quien está vendiendo los árboles frutales hoy día. Tenemos distintas variedades, manzano, ciruelo, nis, pero entre otros. La idea de esta venta es una gestión de compra que nos pidió la alcaldesa para que los agricultores puedan tener la posibilidad de ir renovando su árbolito frutal, de ir plantando más árboles frutales, de ir dejando también de lado ya la plantación de pino y eucalipto y abocarnos a este tipo de árboles y apoyar la agricultura familiar campesina. Aparte de esto, el municipio también adquirió algunos árboles frutales que van a ser regalados a algunas juntas de vecinos, a grupos de agrupaciones rurales, de campesinos, ¿cierto? Y también a colegios de nuestra comuna. Bueno, nosotros siempre hacíamos esta actividad, el Comprando Juntos, que es como comprar árboles al por mayor, comprar cosas de agricultura al por mayor para ayudar a nuestros vecinos con los costos, ayudar a su economía. Pero ahora este año, después del mega incendio forestal, quisimos agregar una compra de árboles frutales masiva por parte del municipio para que pudiéramos reactivar la economía, reconstruir nuestra comuna a través de la plantación de árboles frutales, por las juntas de vecinos se va a hacer esta entrega y también por los establecimientos educacionales y por las agrupaciones campesinas. La idea es que podamos fomentar la plantación de árboles frutales, dejar de plantar tanto pino y eucalipto por parte de los particulares, dejarle eso a las empresas forestales, pero que nuestros campesinos y campesinas y los predios de los particulares se dediquen también a la plantación de frutales para poder tener sus productos también y venderlos en el mercado comunal y regional. De eso se trata, de la soberanía, de la seguridad alimentaria, que es muy importante para nosotros también que nuestra comuna florezca con flores, con frutos, para que tengamos pajaritos, abejas y se aporta también a la biodiversidad y a la seguridad alimentaria, a la alimentación de nuestra región y de nuestra comuna. Para nosotros es muy importante y es la manera que tiene Santa Juana de levantarse, de contribuir a este país y de hacer también nuestra propia revolución y nuestro ejemplo de dignidad.